Neumann ha significado un paso muy importante en mi carrera. Soy un afortunado poseedor de un U87, una interfase MT48 y unos auriculares NDH30 y créanme que hay un antes y un después de Neumann. El sueño de mi vida y de muchos más obviamente es tener un U47 Vintage. Lo que más me gusta de Neumann es su sonido, su durabilidad y obviamente su historia.